¿Se imagina un Pinocho Zapoteco sin mentir al que le revisten su tarea y deliré sin remedio? Esta tarde se presentó en la Feria Internacional del Libro, el libro Pinocho, la historia retratada a través de los trazos de Francisco Toledo. El cuento, un carpintero crea de un trozo de madera un muñeco, peripecias mientras camina hacia una comprensión de sí mismo, los embaucadores, la zorra y el gato en la posada del cangrejo rojo, su conversión en burro, el grillo parlante, el hada de los cabellos azules, que en la historia narrada en imágenes es mamá, hermana, pero sobre todo novia amorosísima, que le muestra a Pinocho la ojedad por donde no salió, pero puede entrar.